Un día, la mamá de Carla, una niña de 13 años, le dijo que no podía comprarle el paquete de toallas higiénicas del mes para la menstruación. Y por ello, se vio obligada a confeccionar de manera rústica unas toallas higiénicas hechas con tela de sábanas y toallas de baño viejas. Carla sintió un gran estrés y pena porque sabía que mes a mes le venía bastante sangre y no creía que estas toallas fueran adecuadas para la época de colegio. Desafortunadamente, tuvo que usarlas por varios años.